¡Lo castigo al español! ¡Es un buen brazo! Unos minutos en este partido. En general, pocas sorpresas en los dos equipos. La novedad más destacada en lo que se refiere es la presencia, como bien comentabas, de Iván de la Peña en el once inicial. Pochettino apuesta por la clarividencia en ataque del jugador Cántabro. Reserva a Tabudo y un Pochettino que ha dicho que sí, seguro, va a disfrutar de algunos minutos Raúl Tabudo para dar un poquito más de mordiente en el ataque españolista. En el FC Barcelona, Puyol se ha recuperado de la lesión, pero de momento empezará el partido desde el banquillo y recupera a Márquez haciendo pareja en el eje central de la defensa con Piqué. Arriba todo igual. Novedad también la presencia de Keita en ese once inicial y Sergio Busquets, que esperará su turno en el banquillo en esta ocasión. El ambiente es extraordinario. En el Camp Nou hay una entrada muy buena con motivo de este partido entre el Barcelona y el Español. Esta temporada ha habido algunos partidos en los que el Camp Nou ha estado, vamos a decir, semilleno. La verdad, sí. Poca semilleno. No se ha llegado a tener una muy buena entrada en muy pocos partidos del Camp Nou que se ha disputado. Hoy la gente se ha animado más en un derbi catalán en este gran partido entre el FC Barcelona y el Español. Algunos jugadores destacados que son baja en el partido, pinto por decisión técnica. Y hemos visto a los lesionados Iniesta y al central argentino, que aún está convalesciente de su lesión. Va a comenzar inmediatamente el partido en el Camp Nou. La noche es relativamente agradable por estar todavía en invierno. No hace mucho frío en Barcelona. No es tampoco muy tarde, quizá dentro de un par de horas la temperatura va a bajar. Pero en estos momentos para jugar al fútbol yo diría que las condiciones son óptimas. Comienza el partido en este instante en el Camp Nou. Silvidos, cómo no, para los jugadores del Español. Se aprecia desde la tribuna, desde la grada, la gran rivalidad que hay en Barcelona entre el Barça y el Español. Va a servir de banda Dani Alves. Manda el balón al centro del campo. Intentó jugar la Messi. Recuperó de la peña en la banda. Muy abierto, como siempre, Nené. Saque de banda para el cuadro blanqueazul. Será interesante ver el marcaje entre Alves y Nené, por ejemplo. La verdad, el hombre más peligroso. Pegado está a banda izquierda, Nené. Ya sabemos de las aptitudes de Alves y lo que le gusta subir la banda. Veremos si hoy se frena un poquito y está controlando más al interior zurdo del Español. Nené, ahí lo tienen. Recibe precisamente el brasileño Nené. Intentó meter un balón al área. La saca Vidal. Baja la pelota a Henry. Combinan los franceses. Vidal nuevamente para Henry. Sobre el Sergio Sánchez. Pidieron falta por una entrada de Luis García. Tardó un poco el árbitro. Yo creo que sañó la segunda, no la primera falta. En realidad parece que Sergio Sánchez tampoco sabe qué ha ocurrido. No, tiene muy claro. Se extraña. Le pregunta al colegiado de Gabo Ferreiro si la falta es suya. La indicó el árbitro del partido. Ya jugando Valdez y el Barça que empieza a construir. La pelota es para Piqué. Junto a él, Márquez cubriendo la parte izquierda del eje de la defensa. Márquez a la izquierda. Piqué a la derecha. Más abierto a Vidal. Retrasa Erika Vidal para el portero. Parece no tener prisa de Barcelona. Tiene espacio para avanzar Piqué. Conduce la pelota. Gerard Piqué. Duda un poco. Parece ofrecerse Messi. Abierto Alves. Recibe el argentino Leo Messi. Se va dentro. Apertura la banda. La pelota para Henry. Dentro ya la espera. También Keita ha despejado el central. Jarque saca la pelota del español. Sergio Sánchez. Combina ahí en la banda con Nené. Que ha ido al otro costado sobre el Touré. La pelota para Sergio Sánchez. Toca para Moisés. Ahí estaba Nené precisamente. Combinando con Luis García. Moisés Hurtado retrasa. El balón es ahora para pareja. David García. Otra vez Nico Pareja. Presionan los jugadores del Barcelona sobre el hombre que tiene el balón. Recibe Dani Alves. Tiene espacio para avanzar. Toca para Eto'o. Primera intervención del camerunés. Intenta provocar una falta Eto'. Lanza la falta rápidamente Eto'o para Messi. Trata de encarar al defensa. Messi se acerca al área. Combina con Alves. Eto'o. Alves. El español se cierra. Abre Alves para Henry. En el lateral del área va a centrar. La pelota le pegó en el cuerpo a Sergio Sánchez. Juega por la banda a Vidal. Ha bajado a defender Luis García. Retrasa a Vidal. La pelota es para el Barcelona. Va tocando el cuadro azulgrana. Xavi, Turep. Balón más atrás. El Barça trata de sacar al español de su casa. Lo intenta mover. Lo que pasa es que hemos visto ahora a Henry y a Eto'. También la presencia de Keita acumulando jugadores en el centro del ataque del FC Barcelona. Lo que hace que el español también se cierre. Y por el centro del área es muy difícil entrar. Veremos si Henry vuelve a su posición natural ahí en la banda izquierda. Y Messi también abre más el campo por esa banda derecha. La pelota la juega el Barça. Estamos en el minuto cuatro prácticamente del primer tiempo. Espera atrás Gerard Piqué. Viene a presionar Iván Alonso. Piqué cambia el juego al otro costado. La pelota es para Henry. Bajó Luis García. Sergio Sánchez sobre el francés. Saca la pelota el español. Se va Luis García hacia la banda. El campo le quedó corto. El saque de banda para el Barcelona. Ahí está Pascual Maragall con su esposa Diana Garrigosa. Y el alcalde de Barcelona Jordi Heréu. Se entra Henry. La pelota lo cogió Cameni. De momento el Barcelona sin demasiadas prisas. El español esperando defendiendo. Tranquilo. Y a ver quién de los dos se mueve ficha. Y empieza a imprimirle un ritmo más alto en el partido. Cayó al suelo Iván Alonso. La pelota no ha salido. Se la lleva a Vidal. Se desmarca. Y todo que cae a la banda. Ahí está Samuel Eto'o. Con él Dani Harque. Sigue Eto'. Intenta llegar a la frontal. Por fin suelta el balón Eto'. Arriba estaba en punta ahora Henry. El árbitro, sin embargo, señaló fuera de juego. Henry, también Messi. Estaban muy adelantados. Parecía que era más posición antirreglamentaria. Sí, era Henry que salía de una posición antirreglamentaria. Estaba más en línea Messi. Pero fue Henry el francés el que tocó el balón. Y así lo señaló el asistente. Fuera de juego. Invalidada esa acción de ataque del FC Barcelona. Guardiola, de momento, sentado en el banquillo. Un poquito pensativo. Lleva la pelota Messi. Abre a la banda. Por ahí entra Xavi. Preparado para centrar. Mete el balón en el corazón del área. Ha despejado la defensa del español. Un balón centrado con mucha intención por parte de Xavi. Va a servir de banda Dani Alves. Buena intervención de este hombre de David García, el lateral zurdo. Cuando esperaba a Henry para rematar dentro del área. Llega el balón. El español con alguna dificultad para salir desde su campo. Para salir desde el área. Ha presionado a el Barça. Puede recuperar la pelota el equipo azulgrana. Ahí está Keita. Retrasa para Márquez. Se queda en su campo también Piqué. El resto en el campo del español. Avanza Piqué. Por la banda Alves. Piqué le manda un balón largo. Corre Dani Alves. Se cruzó David García. Pide falta el brasileño. David García. Parece no estar conforme con la decisión del árbitro. Ahí está la repetición. Y la marcó el asistente. Ahí lo indica esa acción en falta del capitán del español. En esa incursión que intentaba Dani Alves por la banda derecha. Oportunidad para el FC Barcelona. Este lanzamiento a balón parado. Falta para el FC Barcelona. Muy peligrosa. Van a tratar de meter el balón en el área. Cuatro, cinco hombres para rematar. Xavi. Muy largo. El balón va a salir fuera del área. Un poco increíble esta falta que ha lanzado el Barça. Curiosa. Muy abierto el pase de Xavi hacia Touret. Que estaba en tres cuartos de campo. Y ha dejado de escapar una buena oportunidad. Al menos de incordiar un poquito con un balón dentro del área. La defensa del español. Corner para el Barcelona. El primero del partido. Lanzaron el corner rápidamente. Intentó remazar Henry. Subía también Piqué. Finalmente saca el balón del área. La defensa del español. Muy acertado Nico Pareja. En el rechazo. Cuando esperaba. Terría Henry para rematar. Y atención al español que lo intenta. Hay falta ahora. Cayó Iván Alonso. Balón para el español. Vamos a ver la repetición de la caída de Alonso. Se dice la cama. Como se llama en el argot futbolístico. Media cama. Lanzará la falta Iván de la Peña. Juega hacia la banda. Ahí está Nené. Una de las referencias en el español. Intenta una acción individual. No puede superar a Dani Alves. Aplausos para el defensa del Barcelona en el Camp Nou. Cae Dani Alves. Falta ahora de Nené. Bueno, la primera le ganó la partida a Nené. La primera sí. Muy acertado. Muy rápido como siempre Dani Alves. Tendrá que estar más incisivo. Más desequilibrante Nené. Pero de momento seguro el lateral diestro del FC Barcelona. Cuando se empiezan a abrir unos tímidos ánimos del Camp Nou. De momento también como todo el mundo expectante en este derbi entre el Barcelona y el Club Deportivo Español. El juego está detenido. No está conforme Henry. Ha protestado de la peña. Todo el mundo se queja. Finalmente el árbitro Delgado Ferreiro. Indica que es saque de banda para el español. Va a servir Sergio Sánchez. Mete el balón en el campo que defiende el Barcelona. La saca Henry hacia la zona de medios. La va a recoger sin problemas Víctor Valdés. Nos acercamos al 10 de la primera. Poco trabajo de momento para los porteros. Muy poquito. No ha habido llegadas. Sobre todo en el área de Víctor Valdés. Algunas aproximaciones del Barça. Pero sin demasiado peligro para la portería defendida por Camene. Y a ver cómo funciona el binobio. Esa pareja en el centro del campo del FC Barcelona. Formada por Keita y Tureya. Que no se ha visto mucho esta temporada. Lo que está claro es que ganará en contención defensiva. Y veremos si no se echa de menos. Que seguro que sí la creación y las acciones ofensivas de Andrés Iniesta. Algo que no puede aportar Keita, claro. El balón lo juega el Barça. Presiona de la peña sobre Xavi. Cesión atrás. Juega el portero. Valdés con a Vidal. Viene a recibir Seidú Keita. Se va Keita de la presión que ejerce Ángel. Se cruzó Sergio Sánchez. Balón a la tribuna. Se queja de un agarrón Seidú Keita cuando intentaba avanzar metros. Pero el árbitro no lo indicó. Xavi desde el círculo central abre hacia la banda derecha. Alves juega en corto con Messi. Messi y Alves otra vez. Forman una pareja letal pero de momento han entrado poquísimo en juego. Xavi. Para Touré. A su izquierda a Vidal. Más abierto Henry. Un poco más adelantado Keita. Venga nuevamente el Barça en el centro del campo. Touré opta por abrir ahora hacia la banda derecha. Alves. Baja la pelota Dani Alves para jugar hacia adentro. Retrasa un poquitín. Triangula el equipo azulgrana. Xavi. Messi. Se cuela Keita. Eto'o no puede avanzar. Se cerró bien ahí el español. Se cerró en esa asistencia que buscaba Messi. Y atención la combinación entre Touré y Keita. Cortado. Y sale el español con Iván de la Peña. Iván de la Peña. Iván Alonso. Balón atrás para empezar jugando desde la posición de lateral derecho. Sergio Sánchez. Con Dani Jarque. Toca ahora el cuadro blanquiazul. Abre de la Peña. La pelota para Sergio Sánchez. Quiso servir de primera. Recupera el Barça. Vidal. Mete un pase largo en profundidad. Corre Eto'. Va al cruce Nico Pareja. Intenta superarle Eto'o y no puede. Ahí estuvo muy bien el argentino. Muy rápido. Nico Pareja intentaba sorprender. Yéndose por el exterior. Samuel Eto'o le adivinó la acción. El defensa argentino del español. Otra vez juega el Barça desde el centro del campo. Xavi para Alves. Intenta desmarcarse Messi. Ya recibe la pulga. Messi mete un pase dentro del área. Ahí está Dani Alves en la línea del fondo. Con el Nene. Sí, sí, es Nene. El que ha bajado a defender. No lo sacó muy bien David García. Tocó Iván Alonso. La tiene ahora de la peña. Luis García. Toca el asturiano para Ángel. Balón para Nene. Más adelantado Iván Alonso. Esperan atrás cuatro defensas prácticamente en línea. Quiere romper el fuera de juego el español. Posición antirreglamentaria de Iván Alonso que no puede jugarla. Balón por lo tanto para el Barça. Pide intensidad. Pec Guardiola. A sus jugadores. De momento echando un poquito en falta también. Una de las novedades de Pec Guardiola en la alineación titular. La no presencia de Sergio Busquets. Que venía actuando con Tureye ya en ese centro del campo barcelonista. Ojo a Messi que empieza la carrera ya. Messi se va para abrir a la banda. Con Xavi ha jugado Messi. Otra vez la pelota para Leo Messi. Aparece Alves. Combinación por parte del Barcelona. Balón para Enric. Pudo haber marcado ahí Enric. El remate del francés se fue arriba. En el minuto 13 la oportunidad más clara para el FC Barcelona. En esa combinación la pared entre Dani Alves y Messi. El centro de este último con la derecha. Y el remate solo desde dentro de la área pequeña de Enric que sale alto. Hay un gravísimo desajuste defensivo ahí por parte del español. Y parece increíble que Enric no haya acertado a marcar. Curioso también, sí. Muy solo estaba el francés. Y en ese desajuste que comentabas. La primera vez que Messi intentaba abrir el campo. Jugar por la banda. Y ahí creó los problemas a David García y compañía. Y pudo habilitar al argentino para el centro. Y el remate posterior de Enric. En una clara y buena oportunidad para el FC Barcelona. La más clara del partido sin duda en el minuto 14 de encuentro. Hay falta ahora en el centro del campo a favor del español. La va a jugar Iván de la Peña. Va avanzando líneas el español en este momento. De la Peña lanza la falta. Ha rechazado Márquez. Trata de conseguir una segunda opción de ataque el español. Pero enseguida pierde la pelota. A Vidal. Mete un pase muy largo para Enric. Tocó Jarque. No. Sergio Sánchez es quien la sacó. Ahora con David García. En el centro del campo. Piqué. Alves. Messi. Enric la dejó pasar. Otra vez la saca Sergio Sánchez. Salta Touré. La baja David García. En el círculo central de la Peña. No se dejó sorprender Touré. Se lleva la pelota de Erika Vidal. La recibe ahora Messi. Se abre Xavi. Arriba Eto'i Henry. Sigue Messi. Va a centrar Xavi. Un balón largo. Pero no hay medio. Nadie para rematar el centro de Xavi. Hay movilidad en las puntas del FC Barcelona. Como viene siendo habitual. Entre Henry, Messi y Eto'o se intercambian las posiciones. Pero falta un poquito de comunicación. Porque los vemos muchas veces los tres buscando el centro del ataque. Y sin que se quede nadie para abrir un poquito más el campo. Hay un balón dividido. Saltó Iván Alonso con Touré. Se la llevará Eto'o fuera de juego. Estaba recuperando la posición el jugador de Camerún. Una posición clara de fuera de juego. Ahí la repetición no deja dudas. Hemos superado el primer cuarto del partido. Primeros 15 minutos del derbi. No hay goles en el Camp Nou. Salta Márquez. La pelota la recoge Víctor Valdés. Sube la pelota Piqué. Ahora la tiene Rafa Márquez. Toca el medio centro. Touré y Aya. Otra vez Piqué. Márquez. Balón hacia la banda para Vidal. Se va metiendo el francés en el campo que defiende el Barcelona. Eto'o. Ha caído el Camerún. Falta. La falta. De Nico Pareja. La primera cartulina amarilla del partido para el central argentino. En el minuto 17. Entrada. Por detrás. Por detrás. Sobre el dorsal número 9 del Barcelona. Cerquita de la jugada. Delgado Ferrero. La vio. Y la mostró. Para Pareja. Primera tarjeta del partido para Nico Pareja. Estamos prácticamente... Estamos en realidad ya en el 17. Falta a favor del Barcelona. Falta a favor del Barcelona. Pero no se dejó sorprender Carlos Cameni. Conduce el balón ahora Iván de la Peña. Lo Pelán pisa la pelota. Puede abrir hacia la banda. Ahí está Sergio Sánchez. Es habitual ver subir a Sergio Sánchez por la banda. Ahora se había convertido en extremo. La jugada ha terminado en un córner. Que ha cedido el Barça. Sergio Sánchez en lateral. Un jugador con mucha proyección. Ya lo hemos visto en muchas jornadas del campeonato de liga. Subir mucho la banda. Y probar suerte de cada puerta. Algún que otro gol espectacular nos ha dejado en esta temporada Sergio Sánchez. Oportunidad para el español en el córner. Primer córner que bota el español. Dené la mete en la frontal de la pequeña. Rechazó la defensa del Barça. Recoge atrás la pelota Ángel. Juega para de la Peña. En punto Iván Alonso que se desmarca. De la Peña le mete un balón dentro. Pero, bueno, la idea de la Peña era muy buena. Pero Iván Alonso eso fue al otro costado. La verdad es que le dibujó perfectamente la trayectoria del pase a Iván de la Peña. Pero Alonso no lo entendió. Parecía claro de esos pases, esas asistencias tan típicas de la Peña. Pero en ese caso faltó el entendimiento entre ambos jugadores del español. Messi con la pelota. Le persigue Moisés. Messi para Xavi. Oportunidad para el Barça. Fuera. Pide córner Xavi. Por entender que la pelota la tocó Zarque. El árbitro dice que no. Vamos a ver la repetición. Ahí está Xavi. A ver si se ve mejor ahí. No, no se ve mejor. En esa repetición, desde esa toma no aclara las dudas de las quejas de Xavi. Al Barcelona le está costando poco toque, poca combinación de los jugadores del FC Barcelona. Sí, en cambio, conducción, sobre todo por parte de Leo Messi. Alguna llegada esporádica del Barcelona. Tan solo la más clara, la que significó la oportunidad del Barcelona en el minuto 13, ese Henry. Fue una de las pocas veces que el Barcelona hizo un juego de combinación al primer toque y le tuvo sus frutos. De momento, eso, muy poco toque entre los jugadores azuguranas. Vamos a llegar al 20 de la primera. Empate a cero. Juega Víctor Valdés para Gerard Piqué. Avanza en central. Se ofrece por el centro. Ture. Abierto en un costado a Vidal. Ahí está. Erika Vidal retrasa para Rafa Márquez. Siempre guardando la posición Márquez. Y junto a él, Piqué. Avanza Piqué ya en el campo del español. La pelota a pies de Messi. Sobre él, Ángel. Messi sigue para combinar con Eto'o. Messi puede abrir para Henry. Tardó un poquito en servir Messi. Recuperó la pelota al español. Cae Alonso. Le van a sacar una tarjeta de Gerard Piqué. Así es. Llegó tarde. Se cruzó en el camino, Nené. Y también Iván Alonso midió mal. En el momento de lanzarse al suelo para cortar la pelota a Gerard Piqué. Y se llevó por delante Iván Alonso. Pero cartulina amarilla para él, para el central del FC Barcelona. En el minuto 21, la primera para un jugador azulgrana. Parece razonable pensar que si antes la había visto pareja, esta nadie se la iba a perdonar a Piqué, ¿no? Así es. Midió, buscó la pelota, pero midió mal. Se cruzó ahí también Nené. Lo que despistó a Piqué. Que se llevó por delante a Alonso. Una clara cartulina amarilla para el central del FC Barcelona. Hay una imprecisión ahí por parte del español. Balón fuera. Saque de manda para el Barça. Parece que tiene un problema muscular a Vidal. Da la impresión de que es un problema muscular el que sufre ahora Erika Vidal. Sí, en su pierna derecha, en la zona de la ingle del Soa, se duele el lateral zurdo azulgrana. Y parece que ha pedido el cambio. Recordemos que en el banquillo el único lateral zurdo que tiene Guardiola es Silviño. Que podría entrar al terreno de juego si finalmente, como parece, a Vidal no puede recuperarse. Pues no. Ahí lo indican los servicios médicos del Barcelona. El francés no puede continuar. Se retira Erika Vidal lesionado. Están discusión ahí, fíjate, Eto'i de la Peña. Desde hace rato ya. Han aprovechado ahora que el partido se había detenido para seguir con sus disputas. Venía de antes de la jugada en la que le han sacado la amarilla a Piqué. Estamos en el minuto 22. Silviño que empieza a hacer ejercicios de calentamiento. Esperará el Barcelona antes de dar la entrada al veterano. Jugador brasileño. Es un choque. Entró fuerte ahí en esa acción. Sergio Sánchez. Hubo un choque pero se lesiona de manera fortuita y completamente solo Erika Vidal. Que abandona. En camilla el terreno de juego. Lleva a Barcelona a esperar que caliente. Pues hubo un cambio. Va a entrar Puyol. Carlos Puyol. Silviño salió a calentar. Era el cambio más natural. La presencia de Silviño pero guardó la apuesta por Carlos Puyol en el terreno de juego. Lo que obligará a reestructurar. Supongo que será una defensa de tres con Puyol, Márquez y Piqué. Un poquito más abierto a la banda derecha. Carlos Puyol. Lo cerrando. Habrá que ver efectivamente cómo se reestructura el Barcelona después de este cambio. Puyol en principio se va a la banda izquierda para servir desde el lateral del campo. Juega el capitán, Carlos Puyol. La pelota, la disputa, Keita con Ángel. Recoge en el centro del campo Touré. Ahí está Piqué. Gerard Piqué. Puede servir a la banda para Alves. No hay pase de momento. El balón es para Xavi. Ahora sí, Alves pegado en la banda. Otra vez Xavi. Combina con Messi. Falta. Falta clara de Boisés. También estaba Sánchez finalmente el que derribó al capitán, la Zuburana. Que será el mismo el encargado de hacer el lanzamiento de esta falta. Vamos a llegar al minuto 25 del primer tiempo. Sigue el empate a cero. Va a lanzar una falta el Barça. Está preparado Xavi Hernández. Golpea a Xavi. El balón al área. Despeja la defensa. Concretamente sacó la pelota Luis García. Una hermosa opción para el Barça. Alves. Metió el pie ahí de la peña. Toca Henry. La tiene Eto'o. Eto'o se gira. La manda fuera. Buscó la acción personal Eto'o al recuperar ese balón con su instinto también natural. El lanzamiento que salió muy desviado. De momento un tranquilo coche, tino de pie dentro de la técnica. Y veremos cómo suplanta, cómo soluciona esa lesión de Vidal. Recordemos que Puyol ha entrado al terreno a juego sin hacer prácticamente ejercicios de calentamiento y que sale de una lesión. Es probable que el Barcelona mantenga tres atrás con Alves de falso lateral. Es decir, de falso carrilero o de carrilero verdadero. No sé cómo habría que decirlo. No sé si están situados más basculando más a la derecha cubriéndole las espaldas a Dani Alves Piqué por el centro Márquez. Y más escurrado a la izquierda Puyol. Y curiosa imagen en medio del juego Xavi le ha dado el brazalete a Puyol que aún se lo está poniendo. Los balones son los balones. Gritos de a segunda, a segunda ahora en el Camp Nou. No se habían oído todavía. Unos cánticos, unos gritos que motivan al portero del español. Idris Kameni así lo declaró el portero camerunés del español esta semana. Atención a la jugada, ataca del Barcelona. Finalmente sacó la pelota del área Nico Pareja. Saque de banda para el cuadro lagrana. La juega Alves. Messi. Combinan Messi y Alves. Se va al argentino tratando de encarar a David García. Le apoya ahora de todo. Sigue Messi, mete la pelota dentro del área. Va a llegar Henry. Estaba solo quinta, pero la sacó Kameni. De todos modos creo que le ha señalado fuera de juego. Posición de fuera de juego, en esa posición de Terry Henry, cuando el pase era de Messi para la entrenada de Keita. Bueno, ahí la repetición, lo que justo no aclara las dudas de esa posición antirreglamentaria de Keita. La pelota va a salir fuera del campo. Se llevó un buen golpe ahí Sergio Sánchez. Se disculpó Terry Henry. Ahora le ofrece el balón. Se queja de su mano derecha. Ahí lo veremos en la lucha, en la pugna. Pues le chuta básicamente la mano a buscar la pelota el francés Terry Henry. Salta Iván Alonso para mandarle un balón a Nene, que ha desaparecido del juego en estos últimos minutos. Tuvo mucha presencia en los primeros compases del encuentro Nene, pero había desaparecido. Ahora cae Messi. Messi es intocable en el campo, de ahí que la afición local proteste de manera muy consistente en este momento. Se queja Messi de un golpe en el pecho que le dio Ángel un pantallazo para entendernos, pero el árbitro, muy cerquita de la jugada, hizo caso omiso a esa caída espectacular de Messi, que se dolía. Pero no, recordemos que no señaló falta. Vemos ahí la repetición de la jugada. Hay un choque entre Messi y Ángel. El árbitro ha sido acosado por todo el mundo prácticamente. Ha aguantado el tipo, se le ha visto sereno. Ahora se dirige a la banda Delgado Ferreiro. Ahí está Carlos Navar, el delegado del Barcelona. Al parecer ha habido alguna incidencia en la zona de los banquillos que ha detectado el árbitro. Probablemente a instancias del asistente. El asistente dice que ha oído algo, suponemos, del procedente del banquillo del FC Barcelona. Veremos quién es el integrante amonestado, pues Sergio Busquets. Guardiola ahora pide explicaciones al cuarto árbitro, que intervenga. Y ahora supongo que reclama al cuarto árbitro, al árbitro, para que intente rectificar esa cartulina amarilla, que puede perjudicar y mucho, siendo un futbolista azulgrana. Está discutiendo Guardiola con Delgado Ferreiro. Veremos si cambia la decisión final. Delgado Ferreiro, esa cartulina amarilla que le mostró a Busquets. ¿Y qué ocurre? De momento parece que no rectificó esas... Son las quejas del entrenador azulgrana, Pep Guardiola, al cuarto árbitro. Desde nuestra posición es imposible saber exactamente qué ha ocurrido, pero hay cosas en el fútbol que son ciertamente muy sorprendentes. ¿De qué sirve tener un cuarto árbitro en la banda si no es capaz de poner a ordre el cuarto árbitro? ¿Para qué está allí? ¿Solo para decir que se van dos minutos más o tres al final de la primera parte o al final del partido? ¿Qué sentido tiene? Y además es el que está entre medio de los dos banquillos, que se puede entrar y no el asistente, que en principio está mucho más alejado. Y que pueda tomar esa decisión o avisar al árbitro, que ha notado ciertos gritos o cualquier movimiento en el banquillo del Barça, en este caso. Se cumplió la primera media hora de partido. Empate a cero en el derbi. Falta para el Barça. La juega Xavi con Alves. Lo va a probar. Hay un balón que rechaza la defensa. Una pelota que recoge finalmente Cameni. Juega la pelota el portero Camerunes del Español. Va por el balón Luis García. Hoy situado en la banda derecha. Combina con Sergio Sánchez. Se anticipa Puyol. Va a recoger la pelota Dani Jarque. Juega en el centro del campo Ángel. Cayó Ángel. No hay falta. Ocasión para el Barcelona. Quedan cuatro hombres atrás. Suben cuatro del Barça. La perdió Messi. Le aguantó Moisés hurtado. Está jugando el Español. Iván Alonso con la pelota. No puede superar. A Márquez. Cae ahora Nene. Falta de Alves. Ninguno de los dos equipos mandó el balón fuera. El Español no lo hizo cuando tuvo la oportunidad en esa acción de Iván Alonso. Y Delgado Ferreiro al final terminó por decretar la falta de Dani Alves. Y podrá ser atendido Ángel. Si lo autoriza el árbitro en ese choque con Keita. Estamos viendo la repetición de las últimas jugadas del partido. La caída de Ángel. Parece efectivamente que no hay falta. Aunque da la impresión que Ángel se ha hecho daño. Y después la falta de Alves. Después de ver discutir a De la Peña con Eto'o. Parece que Messi es más amigo de De la Peña que Eto'o. Lo que parece. Compartiendo, debatiéndolos de forma amistosa. Los dos jugadores con más calidad. Con más clarividencia ofensiva en ambos equipos. Iván De la Peña. Que da hace titular. Y Leo Messi. Que ya se sabe los estragos que está causando el jugador argentino del FC Barcelona. Y Ángel con algunos problemas para recuperarse. De un golpe se queja. Aparece de su rodilla derecha. El centrocampista del conjunto españolista. A todo eso oportunidad peligrosa para el español. En el lanzamiento de la falta. Que está preparado ya Luis García. Hasta cuatro hombres del conjunto españolista en la frontal para buscar el remate. Atención especialmente a Moisés. Que es un especialista en coger balones. Ahí lanzados en forma de falta. Luis García la mete en el área. La cogió Valdés. Lleva la pelota Puyol. Sobre el Dani Harque. Aguanta la entrada Puyol. El árbitro dejó seguir. Y yo creo que con buen criterio. Puyol. Finalmente perdió la pelota. Le llega el balón a Kameni. Toca de cabeza Piqué. Baja la pelota Messi. Combina con Xavi. La va a recoger Alves. Otra vez Xavi. Combinan los jugadores del Barça. El primer toque. Xavi la mete dentro. Está Henry preparado. Salió Kameni. La sube Luis García. Deja pasar la pelota de la peña. La recupera el Barça. Xavi para Eto'o. Abierto Henry. Por el centro avanzaba Messi. Se cerró el español. Tiene la pelota Alves. Le espera David García. Alves ha centrado. Ha rechazado con la cabeza Sergio Sánchez. A cosa ahora el Barça ante el área del español. Sirve de banda Alves. Luego llega Xavi para abrir nuevamente a Alves que va a centrar. La mandó fuera David García. Saca de banda Dani Alves. La pelota para Messi. Piden córner los jugadores del Barça. El árbitro, sin embargo, indica que es saque de portería. No hizo caso a las protestas de Messi. Convencido que era posición de saque de esquina. En esta última acción parece que es Nico Pareja el último que tocó. Otra vez el juego interrumpido. Otra pausa en el encuentro. Saldrá al campo. Román. Parece que Ángel no puede recuperarse. Así lo indica y lo enseña con esa cara. Esas muestras de dolor. Un cambio obligado también en las filas de Mauricio Pochettino. Esa lesión de Ángel en ese choque contundente con Keita. Poco fútbol hasta ahora en estos 35 minutos, creo yo. Mucha pasión, nervios típicos del derbi, confusión, problemas con los árbitros. Pero en lo que se refiere al Barcelona, poco fútbol siempre que nos tiene acostumbrados. De combinación, fútbol rápido y eléctrico. Hoy se han asociado muy poco. Ni Messi ni Henry Nieto han podido encontrarse. Demasiadas conducciones, sobre todo de Dani Alves, sin encontrar la manera de superar la defensa del español. Que está haciendo un partido de desgaste, de aguantar en defensa y de poner un poquito de nervios en el cuerpo al FC Barcelona. Ha entrado Román en el puesto de Ángel. Primer cambio que efectúa Mauricio Pochettino. Estamos ya en el último tramo de la primera mitad. Quedan apenas 8 minutos para el final, aunque es probable que se alargue considerablemente esta primera parte porque ha habido muchas interrupciones. La pelota para Henry. Mete el pie Keita. Se duele de un golpe. Un jugador del español, creo que es Moisés Hurtado. Y otra vez el juego detenido y otra vez protestas. Y nuevamente una tarjeta que va a mostrar el árbitro que echa mano del bolsillo. A ver que decide finalmente Delgado Ferreiro. Se quiere sacar a los jugadores de encima Delgado Ferreiro. Estaba hablando con el asistente. Sí, avisó y llamó la atención a Keita, que es el que va a ver. Roja. La roja directa, Seidú Keita en esta acción. Si más no, polémica la decisión de Delgado Ferreiro en este choque de Keita. Una entrada dura sobre Moisés Hurtado. Poco fútbol, pero tensión y polémica asegurada en el derbi entre el FC Barcelona y el Español. Con Tureya ya nervioso que se quiere comer al rival. Miremos si es el asistente el que ya forzó esa cartulina amarilla de Sergio Busquets. Pero entran al choque. El balón entre medio. Si levantas la bota al menos Keita. No sabemos que ha podido indicar el asistente al colegiado. ¿No te parece algo excesiva la roja? Muy excesiva. Es que hay un balón por en medio. Parece que hay un balón disputado, ¿no? Y aunque entra fuerte. Sí, pero no entra con el pie a media altura ni enseñando la plancha. Ni el calzado, para así decirlo. Seidú Keita es una entrada contundente, pero sin poder comentar que estamos hablando de agresión. Ahora otro baile de cartulinas. Amarilla. Veríamos quién es el jugador amonestado. De todo. La de todo para el Barcelona. De todo es uno de los amonestados. Bueno, todo esto efectivamente no beneficia para el partido. Es decir, el juego es propio de un derbi, de la tensión de un derbi. Pero al juego no le viene bien. Ahí vemos la repetición de una escena de hace unos instantes en las que hubo discusiones entre los jugadores del Barcelona y los del Español. En la que se engancharon Eto'o y Luz García, que es el jugador amonestado en lo que se refiere al Real Club Deportivo Español. Eto'o y el Barça en esta última jugada que ha originado que el FC Barcelona se quede con 10 jugadores por esa decisión polémica, quizá injusta, del árbitro delgado Ferreira en la cartulina roja. Seguro Keita. Arrecien otra vez los cánticos en el Camp Nou a segunda a segunda y aparecen algunos pañuelos blancos en la tribuna del estadio del Barcelona. Va a lanzar la falta que cometió Keita sobre Moises el Español en juego otra vez el partido. Saca la pelota Puyol. Toca Román para Sergio Sánchez. Ha bajado a defender Eto'o. Y también un jugador tendido del Español, Luz García en el ataque derecho del conjunto españolista. Román ya ha recuperado. Y unas discusiones que no benefician en nada al FC Barcelona. Y veremos cómo se recompone el equipo y qué movimientos puede aportar Guardiola. Está Sergio Busquets para apuntar a ese centro del campo con la ausencia de Keita. Pues recordemos también que Busquets tiene una cartulina amarilla. Lanzo una falta el Español. Rechaza Puyol. El balón le viene a David García. Juega Román. Va a cortar Alves. Pelota arriba para que corra Messi. Ha tocado David García in extremis. Ah, que le manda para el Barcelona. Juega Messi. Se va con el balón. Conduciendo el cuero hacia adentro Messi. Rechaza David García. Con el pecho Dani Alves. Saca Román. Toca de la peña. Mete el pie. Nené. Supera a Piqué. Recupera Touré para el Barça. La pelota la retrasa Márquez. Juega Víctor Valdés. El balón lo tiene ahora Piqué. Se ofrece Xavi. Recibe la pelota Alves. Avanza Dani Alves. Llega hacia adentro con Messi. Messi ha caído. Ha señalado falta el árbitro. Falta de Moisés. Pedía de todo una cartulina amarilla para Moisés. El árbitro no la mostró. Claro, no son Iniesta y Henry, por ejemplo. No es la misma asociación que podrían formar, por ejemplo, Iniesta y Henry. Como bien dices, buscó el pase interior. Tureya ya. Puyol se abría. Abrió la banda, la banda izquierda. Tureya ya se metió hacia el centro del área. Carlos Puyol y nos entendieron. Los dos jugadores azuranas. Todo esto, minuto 43. El Barça, recuerden, con un hombre menos por la expulsión de Seidu Keita. Va a servir de banda Sergio Sánchez. La pelota le llega a Iván Alonso. Balón que juega ahora David García. Atrás se queda Piqué. Salió Pareja. Toca el español en el centro del campo. Recibe la pelota de la Peña. Nico Pareja para Iván de la Peña otra vez. Datos de posesión. Superioridad muy clara por parte del Barça. 64% para el Barcelona. 36% para el Español. Claro, está el dominio y control absoluto de la posición del balón. Pero sin profundidad y sin mover rápido el balón. Algo que caracteriza el juego del Barça de Pep Guardiola. Y que hoy no está encontrando la manera de hacerlo. Venga, Sergio Sánchez con Iván de la Peña. Intentó asistir. Un buen pase para Iván Alonso. Ahí está precisamente el delantero centro. Recién llegado al español Iván Alonso. Llega la pelota Víctor Valdés. Salta Enric. Se la lleva Dani Jarque. Llega el cuadro blanquiazol. Retrasa Luis García para Moisés. El balón lo tiene ahora Iván de la Peña. Abre de la Peña. Recibe Nené. Intenta un pase en profundidad. Arriba se queda Alonso con el Puyol. Será saque de portería. Llama la atención los silbidos que se lleva de la Peña. Un exjugador del Barcelona. La presión también. También muy la gente se deja llevar por los últimos acontecimientos. La expulsión de Keita los nervios siempre del derbi. Un jugador querido, Iván de la Peña. Pero cuando se trata de un derbi. Catalán en este caso. Entre el Barcelona y el español. Todo el mundo se olvida del pasado de algunos jugadores. La pelota le va a llegar a David García. Atrás Nico Pareja. Recupera en la divisoria. Tureya ya. Avanza Alves. Se desmarca Messi. Alves mete un balón en el área. La cogió Cameri. Entramos en el tiempo añadido. Cinco minutos más. Llega de la Peña. Un pas en profundidad. Luis García baja la pelota. Aparece Román. Luis García la manda al otro costado. Ahí está Nene. Se va. Se va la pelota por la línea del fondo. Saque de portería para el Barça. Con poca convicción el español. Ahora con su primera numérica. Pero muy pocos efectivos. En el momento de llegar a la portería de Víctor Valdés. Cinco minutos más por las lesiones de Avidal. Y también del jugador anterior de Moisés. La tangana. La expulsión de Keita. Jugaremos hasta el 95. Ya hemos agotado un minuto y veinte segundos de este tiempo de añadido. De la Peña por el centro. Mete un paso en profundidad. Corre Iván Alonso. No llegó tampoco Luis García. Saque de portería para el español. Lo intenta de la Peña con pases en profundidad. Pero nadie se puede desmarcar para recibir. Llega el Barça. La pelota la lleva. Tureya ya. Le persigue Román. Falta. Se jugó la tarjeta, creo yo. Román ahí. Y atención la acción posterior porque Messi entró con dureza a un jugador del español. En ese caso el delgado Ferreiro se alejó de la zona conflictiva. Y no quiere saber nada de esta última acción de Leo Messi con Nico Pareja. Ahí en la falta de Román sobre Tureya ya. Y posteriormente llegará esa entrada de Messi. Acción toda involuntaria de Román que tropieza y se lleva por delante a Tureya ya. Apenas dos minutos y medio para el final de la primera parte. Juega la pelota Puyol. Lo recibe Xavi. En el centro del campo. Piqué. Va a jugar Gerard Piqué con Tureya ya. Trata de avanzar el Barça. Tocando abre Messi para Alves. Pierde la posición en principio Alves para ir adentro. Por fuera Messi. Vuelven a recuperar la posición. Alves por fuera. Otra vez por dentro. Trata de buscar alternativas el Barça pero de momento no se impone el líder. No encuentra espacio. No encuentra las vías para imprimir esa velocidad en el juego. Messi buscando al centro. Limitando y cerrando el paso también Dani Alves por esa banda derecha. Y el español pues encerrado. Muy ordenado y muy junto el equipo de Pochettino. Cerrando todas esas posibilidades. Esas vías de entrada para el FC Barcelona. Sirve de banda Sergio Sánchez. Recupera la pelota el Barça. Juega Ture. Puede abrir hacia la banda. Ahí está pegado a la línea Eto. Sigue el camerunés. Dejaron un pequeño espacio y trató de avanzar Samuel Eto. Combina con Xavi. Se queda en la banda Ture. Xavi le manda ahora la pelota. Retrasa Ture para Puyol. Más atrás todavía se queda Márquez. Toca Ture. Es malo el pase ahí de Ture. Se cruzó Piqué. Va por la pelota de la Peña. A ver si llega a tiempo. De la Peña y su amigo Puyol. Sirve de banda lo pelado. El balón para Luis García. En la línea del fondo prácticamente. Rodeado de jugadores del Barcelona. Le quitaron la pelota. Se la lleva Enrey. Conduce Thierry Enrey. Le ayuda Eto. Pone la directa a Samuel Eto. Cuatro atrás. Sigue Eto. Conduce la pelota el camerunés. Se la deja ahora Messi. Interesante jugada de ataque por parte del Barça. Messi continúa a falta. No estuvo mal. Quería sorprender al contragolpe. Con la velocidad de todo. Esperaba también antes el pase de Leo Messi. Una buena jugada iniciada. Por Thierry Enrey. Recuperando en defensa. Y luego se fue quedando sin espacio el Barcelona. Messi consiguió forzar esta falta. En la que se la juegan por tirar entre Messi y Chávez. Una buena posición para un zurdo. Muy centrada. Con cualquier opción. La de Xavi o Messi puede ser buena. Es una falta muy peligrosa. Prácticamente con el primer tiempo concluido. Falta que va a votar Xavi. Parece decidido el de Tarraza. Está un poco adelantada la barrera que forman los jugadores del español. Delgado Ferreiro ordena que retrasen su posición. Luis García, Sergio Sánchez, Nené. Y Iván Alonso. Atención a la falta. Se la pide Messi. Y fuera. Parecía decidido Chávez. Lo probó Messi. La mandó fuera. Y el árbitro acaba de señalar ahora el final de la primera vital. Servidos del Camp Nou para el árbitro. Una primera parte con mucha tensión, muchos nervios. Y con un jugador expulsado. El Barcelona que no ha encontrado la manera de romper la buena organización defensiva del español. El español de Pochetiro en la segunda parte. Veremos cómo soluciona esta situación Pec Guardiola. A destacar la poca intervención de los porteros. Es que no ha habido tiros a portería ni por parte del Barça ni por parte del español. Por la parte del Barça la más clara. Ese remate en el minuto 13. Desde dentro del área pequeña. Te ríe en ríe el cabezazo. Pero que no encontró los tres panos de la portería de Camene. Y Víctor Valdés, homólogo en la portería contraria. Valdés, el portero de Barcelona. Igual, sin ningún momento en el que haya tenido que intervenir el portero azulgrana. Se acabó la primera mitad. Descanso en el Camp Nou. Ahí están las estadísticas del primer tiempo. A destacar la posesión de balón. Claramente superior por parte del Barça. Y las poquísimas ocasiones de gol que quedan ahí también reflejadas. No hay llegadas del español. Del Barcelona dos llegadas con cierto peligro. La de Messi y la anteriormente comentada de Thierry Henry. Las cartulinas rojas. La que vio Keita y que deja al jugador al FC Barcelona con un hombre menos para afrontar la segunda parte. Estamos en el descanso. Volvemos en unos minutos. Saludos de nuevo amigos espectadores de GolTV. Saltan al campo los jugadores del Barça y del Español para disfrutar la segunda parte del derbi. El partido tiene mucho de derbi por lo que hace la rivalidad. Pero poco fútbol, Bar. Así es poco fútbol, mucha tensión, muchos nervios, jugador expulsado, muchas quejas continuas e interrupciones en el partido de máxima rivalidad de la ciudad de Barcelona. Pero muy poquitas ocasiones. Alguna aislada de Messi, la de Henry y muy poco trabajo para los porteros. Y veremos cómo afronta el FC Barcelona. Hemos visto a Sergio Busquets calentar en la media parte. Y va a entrar ahora mismo al terreno de juego una de las opciones de Pep Guardiola. Retira un delantero. Entra un jugador más de contención y también de creación. De más toque para dar más fluidez al juego colectivo del FC Barcelona como Sergio Busquets. Que será la curiosa circunstancia que antes de empezar a jugar ya tiene una cartulina amarilla. Comienza en este instante el segundo tiempo del partido. Empate a 0 en el marcador. El partido podría recordar un poco el que jugó el FC Barcelona en el Camp Nou frente al Numancia. Aquel día el cuadro soriano aguantó la primera parte. Defendió muy bien el Numancia pero al final perdió claramente 4 a 1. Hoy el español en esta primera mitad ha podido defenderse también. Y veremos a ver qué ocurre ahora en esta segunda mitad. El balón le llega a Piqué. Toca para Puyol. Con él Luis García. Retrasa Puyol. El balón es ahora para Rafa Márquez. Sube por el carril de la banda derecha Alves. Toca Xavi. Ve que avanza Puyol. Le cogió a contrapié. Saque de banda. Hemos visto en el palco al presidente de la Generalitat, José Montilla, con el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Y el presidente del Barça, Joan Laporta. El que no está es el presidente del español, que no suele ir al Camp Nou. Continúan con ese conflicto, con esa mala relación. El presidente del FC Barcelona y el del español no ha decidido finalmente, como viene siendo habitual, no acudir al Camp Nou. Eso sí, representación del español. Ha viajado hasta el campo del FC Barcelona para estar con su equipo. La pelota en la zona de medios la juega Piqué con Puyol. Presiona un poco de la peña. Piqué juega ahora con Márquez. Otra vez, Piqué. Está muy abierto Alves en la banda derecha. Puyol en la izquierda. El Barça está esperando que se le eche encima el español, tal vez para abrir un hueco. Ha perdido la pelota el Barcelona. Se va Nene. Baja rápidamente Alves. Pide falta Nene. Pero el árbitro no señala nada. Venga la pelota Alves. Xavi deja pasar el balón que va a tratar de recoger Eto. No llegó a tiempo el Camerunés. Vemos ahí la repetición de la jugada anterior en la que hay una pugna entre Alves y Nene. Le gana la partida por velocidad el lateral diestro del FC Barcelona. Al delantero zurdo del español no había acción impunible de falta en esa acción. Saca la pelota Márquez en el centro del campo. Intenta presionar el Barça. Se jugó ahí una falta de la peña que levantó mucho el pie. Messi con Alves. Messi manda el balón a la banda izquierda. Ahí está Eto. Le espera Sergio Sánchez. Baja a defender también Luis García. Mete un centro Eto. Ha rechazado Román. Recoge la pelota Iván Alonso. Se la quitó Piqué. Muy seguro atrás Gerard Piqué. El balón es ahora para Tureya ya. Está solo por la banda Alves. Tureya le ve y le manda la pelota. Sigue Alves. Mete un balón en el área. Sale el portero a los pies de Messi. Lo intenta el Barça que en esta segunda parte, en estos primeros minutos, Guardiola ha optado por cambiar un poquito el dibujo táctico. Es Messi el que está en punta como hombre más adelantado en la posición de delantero centro. Más escorado, más abierto en la banda izquierda. Samuel Eto'o con la ausencia de Enri. El Camero no descubre esa parte izquierda. Dejando toda la banda derecha para el correcaminos Dani Alves. Juega en el centro del campo el conjunto azulgrana. Xavi toca para Eto'o que ha bajado a trabajar en defensa. Balón muy largo de Eto'. Corre Alves. Se cruzó David García. La pelota es para el Barça. Hubo algo de precipitación por parte de Alves. Intenta recuperar la pelota Sergio Busquets. Se la lleva finalmente Román. Sigue el argentino Román. Hay falta de Sergio Busquets que tiene efectivamente una amarilla. La pelota es para Iván Alonso. Se mete Nené. Va a centrar. Intenta un recorte. Le aguanta Piqué. Sigue Nené. Por fin centró. De la Peña. Gol. Gol de Iván de la Peña. Ha marcado Iván de la Peña en el Camp Nou en el minuto 4 del segundo tiempo. Aguantó perfectamente Nené. No le entró en el marcaje. Le flotó. Haciendo un símil del mundo del básquet. Gerard Piqué. Le dejó espacio para levantar la cabeza. Buscar el centro y habilitar a Iván de la Peña. Completamente solo en el segundo palo. Que remató a placer para marcar el primer gol del partido. El primero es para el español. El marcaje de la Peña es inexistente. No había nadie. Completamente solo. Intentó tapar Tureya ya. Que llegó muy tarde. Pero vean. Tiene todo el tiempo del mundo Nené. Para pisar el balón. Cambiarse la pelota de pie. Y centrar. Dejando completamente solo a de la Peña. Más problemas para el FC Barcelona. Con un hombre menos. En el minuto 5 de la segunda parte. 50 de partido. A remontar un marcador adverso. Es el primer gol que marca esta temporada Iván de la Peña. Muchas semanas fuera del equipo. Por una lesión de la Peña. Ha vuelto hace un par de jornadas. Y hoy ha conseguido marcar. Ante su ex equipo. El FC Barcelona. Que está perdiendo en el Camp Nou en este momento. A recordar que el Barça está jugando con 10 hombres. Por la expulsión de Keita en el minuto 40 de la primera mitad. El partido se le complica ahora al Barça. Que en otras ocasiones ha sido capaz de remontar. Veremos a ver hoy que ocurre. Ante un equipo que mantiene a 11 hombres en el campo. Juega de la Peña para Román. Sale Valdez. Se cruza Puyol. Probablemente ganen intensidad de este segundo tiempo. Necesita que el Barça, que el partido entre en una dinámica también más rápida. Que se caliente el ambiente. Y que empuje el público porque no encuentra la manera el Barcelona de entrar en el partido. Y romper un encuentro que el español con su estilo bien ordenado y bien conjuntado. Y además con el marcador favorable. Tiene todos los números de momento para dominar a placer. Estamos prácticamente en el 7 de la segunda. Gana el español Marco de la Peña. Juega Tureya ya con Alves. La pelota en el círculo central. Chávez. Recibe Samuel Eto'o. Le espera Sergio Sánchez. Se va hacia adentro Eto'. Trata de combinar con Messi. Falta. Señalando el árbitro al borde del área. Señaló mano de Dani Jarque. Los jugadores azuranas le piden al colegiado que si la vio, le muestre la cartulina amarilla al central del español. La vio el dorsal número 21 del conjunto españolista en esa acción personal que buscaba Messi. Tarjeta amarilla para Jarque. El otro central pareja también tiene una amarilla. Falta peligrosa contra el español. Ahora la va a lanzar Xavi. En el último suspiro de la primera mitad hubo una falta muy peligrosa que lanzó Messi. Estaba preparado Xavi pero lanzó Messi. Ahora le toca a Xavi. Escorado a la banda izquierda. Xavi va a lanzar directamente fuera. Buscó el lanzamiento con Rosca con la colocación Xavi. Demasiada potencia de balón. No tuvo espacio suficiente para bajar. Cubría Cameni. El Barcelona que dejó una buena oportunidad. Deja escapar una buena oportunidad en este lanzamiento de falta de Xavi. Baja la pelota Márquez. Ahí está Touré. Sirve hacia la posición de Puyol. Presión de Iván Alonso sobre Piqué. Cesión al portero. La saca Víctor Valdés. La recoge de la Peña. Puede marcar el segundo. Gol, 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 gol. Gol de Iván de la Peña. Error tremendo de Víctor Valdés. Y segundo tanto de Iván de la Peña. Segundo tanto del Español. Se complicó la vida Víctor Valdés. Ante la presión de los jugadores del Español. Tenía habilitado Márquez para pasar en corto. Arriesgó. Envió donde no debe hacerlo. En el centro del campo. Donde estaba de la Peña. Que en un toque magistral y sutil marca de la casa. Supera Víctor Valdés con una preciosa vaselina. Más complicado el partido aún para el Barcelona. No hemos llegado al minuto 10 de la segunda parte. 2 a 0 gana el Español. Error de Valdés. Y espectacular la definición de de la Peña. Es que además se la ha dado Valdés al que define mejor en una situación así. Se la da otro. Pues Márquez le da tiempo de rectificar ante las dudas del jugador. Pero de la Peña lo tenía clarísimo. Tal como controló. Tenía muy clara su intención. Marcó de la Peña el segundo para el Barça. La jugada venía predecedida de una presión por parte de Iván Alonso sobre Piqué. Yo creo que tampoco no estuvo muy bien ahí Piqué. Pero efectivamente el que falla ya de forma definitiva es el portero. Tenía más opciones Piqué antes que dar ese pase a Víctor Valdés. Y a partir de entonces se complicó la situación para el Barcelona. Y finalizó de la peor manera posible para los intereses azugranas. Con el segundo gol de Iván de la Peña. Y verámos si el Barça consigue encontrar un punto de inflexión. Un momento en el que le pueda meter en el partido. Porque de momento está muy lejos de intentar cambiar el rumbo del encuentro. Sin criterio y posibilidad de ilbanar. Y hasta tres pases seguidos. Atención a Xavi que verá la cartulina amarilla por esa entrada. Sobre Iván de la Peña. Iván de la Peña que se ha llevado unos silbidos por parte de la afición cuando ha jugado ahora la pelota. Probablemente a la afición del Barça no le ha gustado en absoluto que de la Peña haya celebrado los goles. Eso es algo que duele evidentemente al seguidor de un equipo que ve a un ex futbolista del club en otro conjunto. Y motivo más aún para que de la Peña lo celebre con más rabia. Había sido silbado en la primera parte cuando tocaba el balón. Y ha encontrado su venganza de la Peña en la celebración airada de los dos goles que ha marcado. Estamos en el minuto 12 prácticamente del segundo tiempo. Gana el Español 0 a 2 en el campo del Barça. En la última jornada el Barça perdía también 2 a 0 frente al Betis y fue capaz de empatar. Es el marcador más desfavorable que se ha encontrado el FC Barcelona en lo que va de temporada. Era la primera vez que lo ocurría en el partido ante el Betis. Tuvo que remontar el 2 a 0 en contra. Ahora el mismo caso pero con un hombre menos y jugando en casa. Pero necesita encontrar el ritmo, enchufarse en el partido del conjunto de Guardiola. Tarjeta amarilla para de la Peña por una entrada sobre Busquets. Una entrada fea creo yo. Puyol pierde la pelota en la banda. Va a jugar el Español un balón desde el lateral del campo. Desubicado Puyol en esa posición de lateral, de central. En esa línea de tres centrales del FC Barcelona. Más escorado, se deja caer más en esa banda izquierda. Y ya hemos visto que no se encuentra del todo a gusto. En el momento de controlar y combinar desde esa posición. La pelota la va a recoger atrás Valdés. Se produce ahora un rumrum en el Camp Nou cuando interviene el portero. Hubo un veredicto yo creo que no unánime cuando la tocó Valdés. Se intentó tapar esos sirvidos con algunos tímidos aplausos. Pero ya ha dictado sentencia al menos. Ha buscado un culpable en ese último gol del Español. Toca el Barça, se la lleva Messi. Retrasa Román. Estamos ya prácticamente en el 14 de la segunda parte. Ese es Bonano. Roberto Bonano. Roberto Oscar, el Tito Bonano. Que fue guardameta del FC Barcelona. Y también posteriormente del Alavés. Vitoria, de visita. Viendo a excompañeros estando en su ex club. Juega la pelota Xavi. Se desmarca Alves. Xavi le manda un balón largo a Alves. Convertido en extremo. Baja con el Nené. Corner. Será el segundo corner para el Barcelona. Primero de la segunda mitad. Se incorporan Márquez. Piqué en el saque de esquina. Intentó rematar Márquez. Coge la pelota sin problemas Kameni. Una hora de partido. 0 a 2 para el Español en el Camp Nou. Dos tantos de Iván de la Peña. Corta un pase de de la Peña a Xavi. Mete en profundidad un balón para Eto'o. Buen control de Samuel Eto'. Más adelantado Messi. ¿Dónde irá Eto'? Un poquito de ansiedad en el Barcelona. Pocas ideas en el ataque. En el caso de Leo Messi que busca, como siempre, la jugada imposible. Y la ansiedad de Eto'o en ese control rápidamente. Sin mirar a algún compañero. Buscó el lanzamiento a portería muy desviado. Ante un español que busca la primera victoria. Victoria en la era de como Pochettino, con Pochettino como entrenador. Está más cerca de conseguirlo. Y calienta... Voy al críquich. Va a servir de banda David García. Lanza la pelota arriba Nene. Corre Román. La ventaja es para Piqué. Véctor Valdés la juega en corto. Piqué. Piqué presionado por Iván Alonso. Manda el balón para Tureyaya. Xavi. Puyol. Otra vez Xavi. Va avanzando lentamente el cuadro azulgrana. Cae Eto'. Falta de Sergio Sánchez. Poco movimiento y circulación de balón en el Barcelona. Sergio Sánchez. Vio la cartulina María por esta última acción. Por esa falta sobre Samuel Eto'. Vemos ahí la repetición de esta última jugada. Está muy cerca el árbitro Delgado Ferreiro. Va a lanzar la falta el Barça. En el minuto 16 y medio. Balón al corazón del área. Ahí está Turey. Gol, 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 gol. Marcó el Barça. A media hora del final. 1 a 2. Parece que ha partido. La reacción del FC Barcelona. Gesto de rabia de Turey allá. En control rechazó en un balón colgado dentro del área por Xavi. Puso muy bien el cuerpo. Empaló. El de Costa de Marfil para marcar. El gol que pone al Barça en el partido. Kameni tapado por Jarque. No vio la trayectoria. La salida del balón. Y que ven el lanzamiento cruzado. De Turey allá para situar el primer gol del partido para el FC Barcelona. Sube la pelota Román. Recibe la banda Luis García. La pelota en el centro del campo es para David García. Toca Iván Alonso de la Peña. Abre para Román. El argentino ha tratado de centrar. La saca Piqué. Xavi toca para Turey. Apertura la banda. Ahí está Puyol. Otra vez el balón para Xavi. Se mete ya en el campo que defiende el español. Xavi sigue con la pelota. Jugando ahora con Eto'o. Mete un pase muy largo al otro costado. No llega Alves. Tocónene recoge la pelota al brasileño. Alves intenta combinar con Xavi. Vio la impresión de que había falta ahí sobre Xavi. Se queja de un desequilibrio Xavi de Dani Jarque. No lo ha señalado el otro. Va a atacar el español. Pero necesita lo que ha conseguido. El efecto que ha conseguido el gol de Turey allá. Un gol de corazón de Pundonor para enchufar al Barcelona en el partido. El público anima al Barça. Desanima al español. Juega Sergio Sánchez. Balón arriba para Iván Alonso. Saltó Valdés. Ha cogido el portero. Toca la pelota a Xavi. Muy forzado. Luis García retrasa. Para Sergio Sánchez. Saca la pelota desde atrás Cameni. Al español le conviene una pausa en el partido. Lo que intentaba de la peña en el último ataque españolista. Dormir el partido. Empezar a tocar. El balón finalizó con un pase de 30 metros de Sergio Sánchez. Que consiguió atrapar Víctor Valdés. Y es lo que necesita el conjunto de Pochettino. Más intensidad. Más rapidez. Lo que busca un Barcelona que va a hacer un nuevo cambio. El segundo. Con la entrada de un hombre de arriba. El luislandés. Edurgood Johnson. Hay un codazo ahí de Luis García sobre Puyol. Reclamaron todos los seguidores del Barça. El árbitro puso orden. Y ahora se va a producir un cambio. Se va Eto'o. Samuel Eto'o. El jugador escogido por el técnico del Barça. Se muerde la lengua del jugador de Camerún para no crear más polémica. Abandona el terreno del juego. En un cambio que puede crear polémica. Entró Wood Johnson por Samuel Eto'o. Se lleva la pelota Iván de la Peña. Cae el Cántabro. Alves considera que no... Hay motivos para... Para la queja. En fin, otra vez como en la primera parte. El partido otra vez trabado. Faltas constantes. Discusiones. La pausa le conviene al español. Lo que necesita, lo que quiere el español. Iván de la Peña lo sabe. Ahora en el suelo, arrañando unos segundos. Y durmiendo el encuentro. Nene y Turia ya haciendo broma. Esta es la falta que reclamaba Sergio Busquets de Nico Pareja. Y una imagen significativa. Hemos visto de Samuel Eto'o en el banquillo. Quejándose. Eso sí, de forma disimulada por el cambio. Por la decisión. De Guardiola. De sustituirlo por Wood Johnson. Los jugadores del español mandaron la pelota fuera para que sacara de banda el Barça. Volvemos al partido ya en vivo. Juega Turé. Márquez. Márquez abre a la banda para Alves. Le mostró la pelota a Nene. Sigue jugando Alves con Xavi ahora. Se cierra el español. Toca Busquets atrás. Turé para Wood Johnson. Wood Johnson mete un pase para Messi. Toca atrás el argentino. No pudo llegar. Xavi. Recupera la pelota al español. A Eto'o efectivamente no le gustó el cambio. Para nada. Messi con el balón. Intentas. Una jugada individual. Messi. Intenta forzar como mínimo un córner. Lo ha conseguido. Tercer córner para el Barça. No estuvo muy brillante hasta el momento Messi. Pero aún así Guardiola decidió sacar a Eto'o y no al argentino. Va a centrar Messi precisamente. Pique. La pelota en el área la saca Moises. Atrás. La recoge Puyol. Recibe el mexicano Rafa Márquez. En la banda Alves. Pierde la pelota ante Nene. Se va Nene ahora. Sale al cruce Márquez. Pierde la pelota Nene. Muy valiente. Valdés ha cogido el balón. Márquez juega otra vez con Alves. Turé. La pelota para Chávez. Toca Busquets atrás. Puyol con Piqué. Manda Piqué un pase en diagonal para Alves. Intenta un pase Alves hacia la frontal. Corta allí Nene. Junto a él Moises. Se la lleva finalmente Messi. Sigue Messi. Combina ahora con Turé. La pelota en la frontal. Intenta meterse en el área Messi. Otra vez recoge el balón. Turé yaya. El autor del gol del Barcelona. Turé. No pudo combinar con Messi. Se la lleva el español. No puede seguir jugando Iván Alonso. Piqué con Puyol. La pelota atrás para el portero. Se va a cumplir el 24 de la segunda. Gana el español en el Camp Nou. Balón de banda para el Barça. Sirve Puyol. Ese la pelota. Piqué para avanzar. Turé. La tiene ahora Chávez. Muy adelantado Busquets. También muy adelantado Woodgensen. Sigue Messi. Jugada individual de Leo Messi. Toca en corto para Chávez. Woodgensen. Aguanta el balón Woodgensen. Juega con Turé. Puede abrir Chávez. Ahí está Alves. Viene otra vez a recibir Chávez. Mete la pelota en el área. Intentó rematar a Busquets. Tocó ligeramente la pelota. Pero no la pudo dirigir. Es lo que necesita el Barça. Al menos mover un poquito el balón. Hacia los costados. Hacia las bandas. Con la retirada del campo de Samuel Eto'o. Que estaba perfilado en el ataque izquierdo a Zubrana. El Barcelona está acumulando jugadores por el centro. No hay nadie que se abra. Que pueda engrandecer el terreno de juego. Y obligar a abrirse más la defensa de Español. Ahora lo intentó con ese centro Xavi. En ese remate final de Busquets. Fuera por poco. Se lleva la pelota a Puyol. Le salió al paso Sánchez. La pelota está fuera del campo. Balón para el Barça. Está preparado para entrar Corominas. Juega Messi con Xavi. Mete el pie Busquets. Se lo lleva Xavi. Se cruzó David García. La saca Kameni. Se va a producir ahora el cambio en el español. Y ojo también con Corominas. Porque dará más frescura. Y sobre todo mucha velocidad. En el ataque españolista. Si no le impide ahora Pochettino. Que ha frenado el cambio. Cuando ya estaba preparado para entrar Corominas. Sobre todo la indicación de la pizarra. Sobre el jugador que debe abandonar el terreno de juego. Será Iván de la Peña finalmente. Y no Nene como estaba previsto. Se retira el autor de los dos goles del español en el partido. Entra Corominas. Ferran Corominas. Coro. Para apretar más y presionar a la defensa del FC Barcelona. Juega el balón Alves. Márquez combina con pique. Metido en su campo el español. La pelota se la lleva Messi. Intenta seguir Messi. Hay un rebote que favorece al español. La deja salir Luis García. Le saque de banda. Iván de la Peña hablando con el fisioterapeuta del español. Parece no muy contento con su estado físico. Quizá tiene algún problema el dorsal número 6 del español. Lo que ha obligado a Pochettino a rectificar el cambio. Y a escoger al cántabro para que abandonara el terreno de juego. Hay falta del español. Va a jugar la pelota Chávez. Mete el balón en la frontal. Ahí está Márquez. Se la lleva finalmente Nene. No está creando peligro el Barcelona. El Nene manda un paso en profundidad. No la puede jugar Coro porque cae en el fuera de juego. Se va a cumplir el minuto 28 de la segunda mitad del partido. Juega el balón Chávez. Abierto a su izquierda Puyol. Por detrás queda Touré. Toca la pelota Messi. Wood Johnson se la quiere devolver. Intenta bajarla Leo Messi. Tocó Román. Ahí está Touré tratando de imponerse por fuerza. Falta. El área otro señaló. Falta en esta jugada. Y probablemente va a sacarle una amarilla a Touré. Ahí está. Vemos la repetición de la jugada. Llega tarde Touré. Falta. Sobre Moisés. Tarjeta amarilla. El juego está detenido. Tiene que ser atendido Moisés Hurtado. Está ahí en la banda Tamudo. El capitán del español. Ya jugó unos minutos el otro día en el partido del español frente al Sevilla. Y hoy podría tener la oportunidad de jugar un ratito más. Hemos visto a De la Peña con una bolsa de hielo. Mientras siguen atendiendo a Moisés. La bolsa de hielo es útil, entre otras cosas, para bajar la temperatura corporal. Dicen algunos especialistas en la materia que lo que conviene después de un esfuerzo físico es bajar rápidamente la temperatura corporal para facilitar la recuperación. De ahí que recomienden, por ejemplo, después de un gran esfuerzo, una lucha de agua fría. Eso es lo primero. Para bajar la temperatura del cuerpo. Luego se puede poner agua caliente. Se recuperó Moisés. Como mínimo para salir hasta la línea de banda. Y será atendido fuera del campo. Se reanuda el partido. La pelota es para Toure. Juega con Alves. Xavi para Toure. Recibe el balón Puyol. La pide arriba Busquets, situado prácticamente en punta. Ha habido un error del Barça en el centro del campo. Se lleva la pelota. Iván Alonso. Retrasa Román. Juega David García. Ha caído Román ante la embestida de Alves. Falta, según indica el árbitro. Vemos la repetición de la entrada de Alves sobre el jugador del español. Lanza la falta David García. Salta Alonso. Iván Alonso con Piqué. Se lleva la pelota a Guti Jonsen. Juega Gulli. Con Sergio Busquets. Recupera el balón Román. Ahí está Moisés. Falta de Puyol. El árbitro le va a mostrar una amarilla al capitán del Bajolona. Carlas Puyol. Vemos la repetición de la falta de Puyol. Sobre el jugador del español. Va a lanzar la falta Sergio Sánchez. Golpea la pelota con la pierna derecha Sergio Sánchez. Intentó llegar Iván Alonso. La deja salir Alves. Saque de banda para el Barça. Juega Alves. No llega Xavi. La pelota está nuevamente fuera del campo. La tiene Iván Alonso. Combina con Nené. Aparece Luis García. Se cruza Puyol. Se lleva el balón ahora a Guti Jonsen. Ahí está Ture. Combina con Piqué. El balón se va a perder fuera del campo. Saque de banda. Saque de banda para el español. Está algo disgustado Messi. El árbitro no le dio la oportunidad de sacar de banda a Leo Messi. Lo va a hacer David García. La pelota otra vez fuera del campo. Es saque de banda. Saque de banda ahora para el Barça. Mete un balón Alves. Intenta llegar Guti Jonsen. La sacó Luis García. Recoge la pelota Piqué. Combina con Xavi. Puede abrir Xavi para jugar nuevamente con Piqué. Retrasa su posición Puyol. El balón para Xavi. Otra vez combina con Puyol. La mandó fuera Román. Saque de banda para el Barça. Puyol juega con Piqué. Balón a la media luna. No pudo bajarla Busquets. La recoge el portero. A destacar que juega en punta Sergio Busquets. Recordemos que ha sido sustituido. Eto'o y también Henry. La pelota se la lleva a Dani Alves. Corre Alves para centrar un balón. La cogió Kameni. Se va a cumplir el minuto 35 de la segunda parte. Gana el Español 0 a 1 en el Camp Nou. Perdón, 0 a 1 no. ¿Qué estaría yo pensando? Gana el Español 1 a 2 en el Camp Nou. 1 a 2. Dos goles de Iván de la Peña. Y uno de Touré. El árbitro va a señalar falta. Siguiendo las indicaciones del asistente. Ahí está el juez de línea. Vemos la repetición de la falta que ha señalado el asistente. De Puyol. Falta de Puyol. Lanza la falta Nené. La pelota al área. Sale Valdés. Sirve para Piqué. Juega Dani Alves. El balón para Messi. Lo prueba Messi. La cogió Kaveni. Cuando entramos en los últimos 10 minutos del partido. Ha tirado poquísimo a portería hoy el Barça. Intenta llevarse el balón. Piqué. Lo consigue. Combina con Xavi. Adelantado Busquets. Sigue Xavi. Por la banda Messi. David García le da espacio. Lleva la pelota Messi para tocar y jugar con Alves. Se le echa encima Román. Pide falta la afición del Barça por la entrada que ha sufrido Alves. El balón está fuera del campo. Va a ser atendido Alves. Vemos ahí la repetición de la jugada. Hay una entrada de Román. El balón está en disputa. El árbitro no ha señalado falta. El saque de banda. Intenta recuperar la pelota el Barcelona. Ya la tiene Messi. Se acerca la frontal. La sacó Sergio Sánchez. Ha caído ahora Iván Alonso. Después ha caído Coro. El árbitro ha señalado falta. Ahí está Farrán Coro. Ahí está Farrán Coro. Va a lanzar la falta el Espanyol. El balón le llega en la banda Luis García. Aparece Sergio Sánchez. Toca Luis García nuevamente para el de Mátaro. Sergio Sánchez. Sergio Sánchez con el asturiano Luis García. Balón para Nené. Se mete el brasileño. Intenta llegar al área. Aparece Iván Alonso. La mandó fuera Puyol. Reclama Alonso. El árbitro no concedió falta. En este caso hubiera sido penalti. Siguiendo las reclamaciones de Iván Alonso. Ahora hay falta en el otro extremo del campo. Ha caído Busquets. Falta a favor del Barcelona. Lanza la falta el Barça. Balón al punto de penalti. Cae Busquets. Nada que decir. Estamos en el minuto 38 del segundo tiempo. Otra vez ha caído Iván Alonso. Toca el balón atrás. Coro. Juega Moisés. Retrasa David García para Nico Pareja. El balón en la banda es para Luis García con el Wood Johnson. La tocó el islandés. Saque de portería para el Barcelona. Ah no, pues finalmente es córner. Segundo córner para el español. Se lleva la pelota el Barça. Juega Wood Johnson. Toca el balón. Busquets quiso hacer una pared con Wood Johnson, pero no ha salido bien. Recupera la pelota el español. Falta en el centro del campo. Recibe instrucciones. Tamudo. Lanza la falta el Barça. Balón al área que despeja la defensa del español. Intenta ganar terreno en el cuadro blanque azul. Se lleva el balón Iván Alonso. Intentará esconderse en el córner. El delantero centro del español Iván Alonso. Está esperando que alguien le ayude. Ahí está Luis García. No quiere precipitarse el español. Moisés. Luis García. Balón arriba para el cuadro blanque azul. La pelota la juega Coro. Finalmente la cogió Valdés. Dio la impresión de que la pelota le tocaba en el brazo a Coro. El árbitro no ha señalado falta. Ya en el centro del campo Chávez. Balón largo. Salta Busquets. La toca ligeramente Sergio Sánchez. Intenta llegar Wood Johnson. Se da lleva Luis García. Ahí está Nené. Le manda la pelota a Iván Alonso. Llega nuevamente con Nené. Más atrás Luis García. Iván Alonso con el balón. Está muy adelantado Nené. No hay fuera de juego. Reclama la afición del Camenou. Así que Nené. Centrado un balón que cogió Valdés. Estamos ya en el minuto 41 de la segunda parte. Llega Alves. Alves cuelga una pelota al área. Ahí está Messi con Sergio Sánchez. Piqué. Ha centrado Piqué. Ha despejado Jarque. El balón colgado al área. Lo toca Sánchez. Va por él Piqué. Retrasa Piqué. Le llega la pelota a Puyol. Recibe Alves. Balón largo de Alves. Control con el pecho por parte de Piqué. Se prepara para centrar. En la frontal Messi. Con el Román. Saca la pelota el español. Mete un pase Luis García al centro del campo. Ahí está Nené. Baja Touré. Recupera la pelota al medio centro. Pletórico. Touré. En el minuto 87. Corre. Y se muestra muy fuerte. Cae Alves. Ahí falta. Falta a favor del Barcelona en el círculo central. Le van a mostrar una amarilla a Iván Alonso. Recordemos que fue expulsado Keita en el minuto 40. De la primera mitad. Se va a producir un cambio ahora en el español. Entrará Tamudo en el lugar de Nené. Tamudo, autor de un gol que le quitó una liga al Barcelona hace un par de años. No es un futbolista bien recibido en el Camp Nou. Corre para el Barça. Lanza a Guggensen. Sale el portero. Se le va a Cameri. Pide falta. Sigue el peligro. Jugada de Alves. Balón al área. Guggensen. Hay un rechazo por parte de la defensa. La pelota acaba saliendo fuera del campo. ¡Guggensen! 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 Va a servir de banda, Carles Puyol. Ahí está el capitán del Barcelona, Puyol. Entregándole la pelota a Messi. Últimas jugadas del partido. Alves. Combina Alves con Xavi. La pelota arriba. Intentó saltar para rematar Piqué. No llegó. Saki de portería. Juega la pelota Cameni. Juega la pelota Cameni. Bueno, pues se cumplió el minuto 90. Parece confirmarse la sorpresa. A pesar de que quedan tres minutos. Está ganando el español 1-2 en el Camp Nou. Gana el colista al líder. Que no ha perdido todavía ningún partido en su campo esta temporada. La pelota en el área para Guggensen. La mandó fuera. Vemos ahí la repetición de la jugada. Una de las últimas ocasiones que... ...tiene el Barcelona. Le pegó por fuera al balón Guggensen. Y la pelota salió muy desviada. Intenta recuperar el balón rápidamente el Barça para aprovechar... ...estos últimos instantes del partido. Tocó el balón Tamudo. Intenta bajarlo Márquez. La pelota la manda a la tribuna Raúl Tamudo. Saque de banda para el Barcelona. La tiene Márquez. Manda la pelota arriba. Ha subido Piqué. Guggensen combina precisamente con Piqué. La pelota en el área para Messi. La gente confía en Messi. Muy marcado el argentino. No estuvo especialmente destacado en el partido de hoy Messi. No fue aquel jugador desequilibrante de otras veces hasta el momento. Leo Messi. Lanzará la falta el crack argentino. La pelota al punto de penalti. Entró Puyol. Entró Touré. Entró a rematar Piqué. Nadie pudo golpear ese balón centrado por Messi. Contraataque por parte del español. Se cruza Alves. La pelota la va a jugar Tamudo. Fuera de juego. Venía de una posición antirreglamentaria Tamudo. Le señalaron fuera de juego. Ahí vemos cómo trata de retrasar su posición Tamudo. Pero cae en el fuera de juego. Pone la pelota en el área. Salta Cameni. La cogió el portero. Estamos a 30 segundos del final del partido. Puede conseguir la primera victoria Pochettino como entrenador del español en un lugar en donde en teoría era imprevisible el Camp Nou. En este instante acaba el partido. Ha ganado el español. 1-2 en el Camp Nou con dos tantos de Iván de la Peña. El primero en el minuto 4. Aprovechando un centro de Nene. Y el segundo en el minuto 9. Tras un error gravísimo de Héctor Víctor Valdés. Acortó distancias el Barcelona en el minuto 16 con un gol de Ture. Pero no fue suficiente para remontar. Todos los goles en la segunda parte. En un partido que tuvo las características propias de un derbi. Mucha tensión. Se hizo patente la rivalidad en el campo. Todo el mundo con los nervios a flor de piel. No hubo mucho fútbol. No fue un partido extraordinario en este sentido. Y al final se llevó la victoria el Español. Que con este triunfo va a armarse de moral. El Español último en la tabla. Va a sumar tres puntos. Que le pueden acercar al Numancia y al Mallorca. Otros equipos que al igual que los Osasuna también están en la parte baja de la clasificación. Para el Barcelona esta derrota es un duro golpe. Se van a abrir algunos interrogantes. Esta derrota va a crear algunas dudas. Sobre todo ahora que vuelve a la Liga de Campeones. Y que en pocos días el Barça va a jugar frente al Olympique de Lyon. Aquí tenemos las estadísticas del partido. El Barça tuvo más la pelota que el Español. El Barça tuvo más ocasiones de gol que el Español. En definitiva, en algunos apartados el Barcelona fue superior. Pero en el ámbito que realmente cuenta, en el marcador. Al final venció el Español 1-2 en el derbi. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Adiós.